No sé cómo fue, pero tú llegaste a mí No sé cómo fue, pero entraste en mi ser ¿Cuánto me tardé para llegar aquí? Perdí mucho tiempo, pero estoy aquí Las noches llorando, los días desesperados Me haces falta Dios, me hace falta tu amor Ay mi Dios, cómo me faltas tú Ay amor, cómo me faltas tú Cuando fue la última vez que te encontré Abrazado a tus pies cuando lloré Dime cuándo, dime cuándo Dime cuándo, oh mi Dios No sé cómo fue, pero llegaste a mí No sé cómo fue, pero entraste en mi ser ¿Cuánto me tardé para llegar aquí? Perdí mucho tiempo, pero estoy aquí Las noches llorando, los días desesperados Me haces falta Dios, me hace falta tu amor Ay mi Dios, cómo me faltas tú Ay amor, cómo me faltas tú Cuando fue, cuando fue la última vez que te encontré Abrazado a tus pies cuando lloré Dime cuándo, dime cuándo Ay dime cuándo, oh mi Dios Ay mi Dios, cómo me faltas tú Ay mi Dios, cómo me faltas tú Ay mi Dios, cómo me faltas tú Ay, mi Dios, cómo me faltas tú Ay, amor, cómo me faltas tú Cuando fue la última vez que te encontré Abrazado a tus pies cuando lloré Dime cuándo, dime cuándo Ay, dime cuándo, oh mi Dios